Acompáñenme a preparar pechuga de una forma fácil, rápida, deliciosa y yo sé que les va a encantar. Bueno, y como hoy vamos a trabajar con pechuga, pues por aquí yo tengo dos filetes de pechuga. Yo los saqué delgaditos porque necesito que la pechuga nos quede bien asada. Entonces salpimentemos por lado y lado. Vamos con la pimienta negra. Así vamos a reservar la pechuga mientras empezamos a cortar y alistar todo lo que necesitamos de una vez. Láven bien la tabla para evitar eso de la contaminación cruzada. Y alisten 300 gramos de piña oromiela. Esta piña la vamos a picar en cuadritos pequeñitos de centicos. Por aquí yo tengo 100 gramos de jamón y ese también lo voy a picar en cuadritos. Listo cocineros, pues voy a tratar de separarlos un poquito. Bueno, para los dos filetes de pechuga yo voy a necesitar 125 gramos de queso mozzarella ojalá. Si ustedes van a hacer más pechuga, obviamente van a tener que utilizar más queso y un poco más de los ingredientes que hemos picado anteriormente. Listo. Yo voy a usar una plancha para asar mi pechuga. Aquí voy a agregar un poquito de aceite. Ustedes háganlo a lo que les facilite mejor, por favor no se estresen. Listo. Sartén, plancha, lo que quieran. Cuando el aceite esté bien caliente, que ya empiece a humear un poquito la plancha, vamos a poner ahí cada filete de pechuga. Vamos a asar súper bien esta pechuga porque el pollo es uno de los que no puede estar ni en término medio, ni tres cuartos, ni nada de eso. Eso tiene que quedar bien cocinadito o bien asado, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una bacteria que se llama salmonella y si nos comemos la bacteria eso nos va a hacer muchísimo daño. Así que el pollo siempre va bien asado o bien cocinado, tengan muy en cuenta eso siempre. Bueno, como aquí ya me asaron bien por un lado, les voy a dar la vuelta por el otro y también hacemosla bien por este otro lado. Los filetes ya están bien asaditos, así que vamos a sacarlos del sartén. Busquen un sartén y pónganlo en la estufa. Agreguen ahí la piña que picaron anteriormente. Pongan esto a fuego medio. Y agreguenle a la piña dos cucharadas de azúcar morena, pero si no tienen azúcar morena no se estresen, usen azúcar blanca. Vamos a hacer una reducción de piña, así que vamos a empezar a cocinar esto hasta que nos reduzca esto bien bonito y nos quede todo melosito, chévere. Y pues la piña ya se vea bien cocinadita, ¿no? Bueno, como ustedes ven aquí queridos cocineros, acá ya la piña ha soltado líquido, pero con esta receta vamos a tener que reducirla bien. Bien, entonces necesitamos que la piña nos quede sequita, así que vamos a tener que cocinar otro poquito más hasta que ya el líquido se haya reducido completamente, ¿vale? Bueno, pasados unos 11 minuticos ya tengo la piña así bien sequita y este es el punto en el que yo la necesito, ¿listo? Así que vamos a apagar el fuego y retiramos, vamos a reservarlo un poquito. Voy a usar otra vez mi sartencito pequeño porque aquí vamos a hacer una salsa de queso estilo hawaiana y vamos a echar aquí un poquitico de aceite, bien poquitico. Y aquí vamos a echar el jamón en cuadritos que habíamos picado. Vamos a dorar el jamoncito un poquito. Abrazo grande para Nelly Ortiz en Lebrija Santander. También para Luz Meri Cortés Amaya en Madrid, Cundinamarca. Y para Sandra Milena en Cúcuta, Norte de Santander. Gracias queridos cocineros por el cariño que me dejan en los comentarios. Y ustedes también escríbanme desde qué ciudad o país nos ven para saludarlos en un próximo video. Bueno, cuando el jamón ya haya cogido colorcito, vamos a poner el fuego en bajo. Y ahí vamos a agregar una taza de leche. Recuerdan el queso que habíamos rallado, pues va para la sartén. Acuérdense que el fuego está en bajo. Bueno, integramos todo y esperamos hasta que este queso se empiece a derretir. Esto les tiene que ir convirtiendo en una salsita espesita a medida que el queso se va derritiendo. Cuando ustedes vean que ya el queso se les ha derretido, van a agregar ahí la piña melada que hemos preparado. Este es el toquecito dulce de la receta que contrasta fantástico con la sal que ya lleva la pechuga. Revolvemos todo esto y esto ya empieza a ver fantástico. Miren cocineros, delicioso. Delicioso, el sabor súper exquisito, ese toquecito salado con el toquecito dulce. Listo, cuando ya la salsa esté en este punto de reducción, podemos apagar el fuego y retirar. Ponemos para aquí un filete de pechuga. Y el otro filete de pechuga. Por acá entonces tomamos un poquito de la salsa bien calientica y se la vamos a ir esparciendo a la pechuga. Les sugiero que emplaten bien caliente cuando vayan a servir. Y miren qué delicioso plato preparamos hoy. Esa salsita nos quedó con un toquecito entre dulce y salado. El queso le aporta un sabor súper delicioso a la pechuga. Y bueno, no se diga más a preparar esta receta en casa porque yo sé que les va a gustar muchísimo. Y recuerden que en nuestra cocina preparamos arte.